Buenos días, retomamos nuestro mundo interpretado. Agradezco, como siempre, a José Luis Chinesta la realización y a José Manuel Rocha el patrocinio de este programa. Vamos a dedicar varios programas a una idea común, la idea de una teología política, al hilo de una serie de libros que se han publicado en el año 2021 y que comparten una misma preocupación. Lo haré teniendo en cuenta, y me gustaría que esta fuera algo así como la parte trasera, el background de nuestro programa, teniendo en cuenta que asistimos en Europa a un experimento político probablemente sin precedentes en la historia universal, la creación de una vida civilizada no basada en la intervención militar, sino en la cesión más o menos consentida e irreversible, a mi modo de ver, de la soberanía de los estados. Los tres libros de los que me propongo hablar son los siguientes, en el orden en el que se lo dedicaremos en el programa. La nueva edición de la monarquía de Dante, la traducción al español de la nueva edición del Glosarium de Carl Smith y Dominar de Dardot y Laval, que será el último del que hablemos y al que dedicaremos probablemente dos programas de la serie. Me gustaría que tuviéramos en cuenta que vamos a hablar de libros, a excepción quizás de Dominar, que es un libro académico escrito por profesores, pero vamos a hablar especialmente cuando lo hagamos del Glosarium y de la monarquía de Dante, de libros sobre los cuales pesa siempre la dificultad de una lectura. Quiero recordar aquí que vamos a hablar de la monarquía de Dante teniendo en cuenta el gesto de Erasmo de negarse a editarlo en el siglo XVI y vamos a hablar del Glosarium de Carl Smith teniendo en cuenta que probablemente el mejor interlocutor que haya tenido Carl Smith sea aquel a quien Smith mismo consideraría un enemigo, el judío o archijudío Jacob Taubes. Voy a empezar con la monarquía de Dante y con la anécdota del gesto erasmiano de negarse a editarlo en el siglo XVI. En marzo de 1527, poco antes del saco de Roma por las tropas imperiales, los consejeros del emperador, del emperador Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, Mercurino Gatinara y Alfonso de Valdés le enviaron el manuscrito de la monarquía de Dante a Erasmo de Rotterdam con el encargo de que lo convirtiera en un libro impreso. Habría sido la primera edición príncipe del volumen. Erasmo consideró el manuscrito, no tenemos la respuesta de Erasmo a la carta de los consejeros imperiales, pero se negó a editarlo. Hay en este gesto de Erasmo de negarse a editar la monarquía de Dante un gesto muy profundo respecto a cuáles son los libros que deben ser tenidos en cuenta y cuáles son las ideas que deben circular en un momento histórico dado. Entiendo que el editor contemporáneo Rafael E. Pinto, autor además de una nueva traducción de la comedia y un experto conocedor de la obra de Dante, no ha tenido necesidad de mostrarse tan escrupuloso a la hora de poner en circulación una edición bilingüe de la monarquía de Dante. ¿Por qué entonces el gesto de Erasmo? Un gesto que tiene que ver con su condición de sacerdote católico, también con su condición de lo que ahora llamaríamos un humanista, un vínculo que lo unía especialmente a Tomás Moro o a nuestro Luis Vives. ¿Qué hay en el gesto de Erasmo? ¿Y por qué efectivamente se negó a editar este libro? Hemos de tener en cuenta el gesto de Erasmo porque el mismo manuscrito se quedó en Basilea, a donde había llegado y donde entonces residía, a pesar de su condición de católico Erasmo, porque muy poco tiempo después, apenas veintitantos años después de la muerte de Erasmo, el manuscrito fue editado en una casa de edición protestante con una ambigüedad respecto a si el autor del tratado de la monarquía era el mismo autor de la comedia y muy poco tiempo después, en la misma Basilea, apareció la primera traducción del libro a una lengua distinta. A la lengua italiana había habido una traducción, una vulgarización, como lo llamó el propio Marsilio Frichino, de la obra al toscano, al dialecto de la toscana, al dialecto italiano de la toscana. Pero no había aparecido todavía una traducción. Que la primera traducción fuera al alemán y que en la impresión de la traducción alemán hubiera un prólogo donde se vinculaba expresamente el tratado de Dante a la idea de un imperio, de una traslación del imperio, desde el imperio romano en el que Dante había basado prácticamente todas sus consideraciones hasta el naciente imperio alemán. Es una señal de la vinculación que me gustaría establecer en este programa y en los siguientes entre la obra de Dante con la reticencia erasmiana y la obra de Carl Smith. ¿Cuál era el propósito de Dante y por qué Erasmo se negaba a editarlo? Podríamos verlo teniendo en cuenta a tres lectores de Dante, especialmente de la monarquía de Dante, pero no sólo de la monarquía de Dante, a lo largo del momento en que va a surgir en Alemania la última forma política deudora del imperio, el ominoso Tercer Reich, el ominoso Tercer Imperio alemán. Esos tres lectores, los tres judíos, se sintieron fascinados por la obra de Dante. Estoy pensando en Hans Kelsen, estoy pensando en Ernst Kantorowicz y estoy pensando en Erich Auerbach, cada uno de ellos erudito de un campo de trabajo muy determinado. Kelsen en 1905 publicó una monografía sobre la teoría del estado de Dante Alighieri, naturalmente basada en el tratado de la monarquía. Muchos años después, Hans Kelsen diría que esa era una obra de juventud y desde luego no volvería sobre ella y aún hoy es difícil encontrar el ejemplar alemán. Es mucho más fácil leer la traducción española o leer la traducción italiana. ¿Qué ocurre con ese tratado de 1905, escrito por quien estaba llamado a ser el arquitecto de la jurisprudencia democrática a lo largo del siglo XX, nada menos que el autor de la constitución de Austria antes de Lanzluss, retomada después de la Segunda Guerra Mundial, y también el jurista más respetado de Occidente durante la posguerra? Lo que ocurre es que el propio Kelsen sabía que la constitución de una monarquía como la que Dante establecía, basada en la idea fundamental de que el imperio romano era un imperio de jure, un imperio jurídico y no solamente un imperio armado, sólo podía basarse en la positividad de la ley. Este es un campo complejo y no deseo desarrollarlo demasiado aquí, pero fundamentalmente era la idea que había animado a Dante conforme se había ido separando de sus posiciones más cercanas a los huelfos y más proclives a los jibelinos, más cerca del imperio que del papado, que por supuesto evitaban toda referencia a un derecho natural o a una trascendencia de lo que en algún momento determinado quien tuviera la soberanía podía tomar como decisivo. El propio Kelsen, ya en una obra de madurez de 1925, su teoría general del Estado, todavía escrita en alemán, y antes de que efectivamente los desarrollos del nacionalsocialismo, la llegada al poder del nacionalsocialismo cambiara todas las cosas, se había expresado en tonos no demasiado circunspectos respecto al hecho de que incluso la dictadura podía tener cosas buenas. El párrafo en el que se expresa así fue convenientemente eliminado en la traducción al inglés en 1949 de la misma obra. Todo esto son las ambigüedades inherentes al tratado de la monarquía de Dante, que Erasmo, de una manera muy clara, había previsto cuando se negó a editar el libro. Eric Auerbach no es un teórico del derecho, es un teórico de la literatura, uno de los probablemente mejores conocedores de la literatura universal, y seguramente todos estamos en deuda con su obra Mímesis y su intento de entender la representación de la realidad como el corazón mismo de la actividad literaria. Pero en sus obras sobre Dante, en sus varios comentarios sobre Dante, especialmente en su obra Dante, poeta del mundo terrenal, incurría en el mismo terreno resbaladizo que había hecho Kelsen, en la medida en que efectivamente consagraba la idea de un poeta soberano, ya veremos esto en el tercero de los autores que voy a mencionar, que no estaba necesitado para hacer su función como poeta de una trascendencia. De hecho, la consideración del poeta como poeta soberano, mucho más que como poeta divino, alejaba toda idea de que había o hubiera una sanción divina. Naturalmente, todos los lectores de la comedia saben hasta qué punto el paraíso dantesco es un paraíso realmente terrenal. El tercero de los autores, y a mi modo de ver el más importante, el más complejo, el más sutil y desde luego el más dotado literariamente, Ernst Kantorowicz, es el autor de uno de los volúmenes más importantes del siglo XX, Los dos cuerpos del rey, que apareció ya en su exilio en los Estados Unidos, en Princeton, avanzada la década de los años 50. Pero antes de que Kantorowicz tuviera que emprender el exilio, primero Berkeley y después a Princeton, Kantorowicz se había presentado ante el público alemán, cuando todavía no tenía ni siquiera una titulación universitaria, con un volumen muy extenso, más de 600 páginas, que era una monografía sobre Federico II, sobre el emperador Federico II. Y naturalmente, es el emperador que Dante había tenido en la cabeza cuando había empezado a hacer su giro desde planteamientos cercanos al papado y a las comunidades, como la de Florencia, hacia el imperio. La monografía de Kantorowicz fue recibida de una manera tremendamente clara y como una advertencia de lo que tenía que pasar. Para muchos, la monografía de Kantorowicz, escrita por un judío, era una especie de golpe dado a la incipiente república de Weimar. Sabemos, aunque probablemente sea muy difícil de contrastar con la realidad, que era uno de los libros de cabecera de Hitler y de Goering. Esta monografía imperial se convirtió para el propio Kantorowicz en una especie de némesis. Hay una anécdota que dice que ya en su exilio americano, en una de las conferencias que estaba dando, se le acercó una vieja dama con su viejo volumen de Federico II, traído con ella también en el exilio, y se acercó al autor para decirle si por favor podía dedicarle el volumen. Y Kantorowicz, al ver que se trataba del volumen sobre Federico II, escrito efectivamente durante los años de Weimar, durante los años de ambigüedad de Weimar, en los que Carl Smith también intervendría, le contestó que el hombre que había escrito el volumen sobre Federico II había muerto hacía muchos años. Sin embargo, es dudoso que el hombre que había muerto hace muchos años, que había muerto hacía muchos años y que ya no era el autor, de sus libros no fuera el autor, del capítulo final del libro que he mencionado, Los dos cuerpos del rey, el capítulo dedicado a Dante, que sigue siendo una cruz para todos los lectores de Dante y de Kantorowicz. Todas estas ambigüedades son las que naturalmente están detrás de lo que considero el gesto erasmiano. Una de las cosas que debemos interpretar en nuestro afán de interpretar el mundo es lo que podríamos llamar la superstición de la cultura, considerar que todos los libros que forman parte de un supuesto canon o de una supuesta tradición de pensamiento son, por así decirlo, inofensivos desde el punto de vista político, que tienen por el paso del tiempo una autoridad que se sobrepone a las consideraciones y a las exigencias del presente en que un lector lo tiene que interpretar. Erasmo lo entendió perfectamente cuando consideró que en el momento de 1527 no podía saber que dos semanas más tarde las tropas imperiales iban a saquear Roma, que en ese momento el libro de Dante no era un libro que pudiera ser editado, pero sus impresores, los impresores que apenas 25 años después, una generación después de la muerte de Erasmo y ya dotados de la maquinaria perfecta del mundo de la impresión, del mundo editorial, sí que supieron darle a ese libro la dimensión que tenía. El libro de Dante servía efectivamente como propaganda del imperio, sino ya la propaganda que los consejeros de Carlos V habían buscado para su propio beneficio, la propaganda para un incipiente imperio alemán que naturalmente estaba ligada a una consideración nacional. Todas estas son cuestiones que se entremezclan, pero Dante las había puesto de relieve, no era un hombre que no supiera lo que hacía. De hecho, el haber elegido la lengua latina para su tratado, a diferencia del italiano con el que estaba escribiendo, probablemente al mismo tiempo, las fechas de composición de la comedia y de la monarquía no están nada claras todavía. Hay muchas interpretaciones respecto a si estaba escribiendo las dos cosas a la vez. En cualquier caso, Dante sabía que con el tratado de la monarquía estaba poniendo punto final a varias cosas que le habían perseguido en su vida como político desde que había empezado a intervenir en la actividad política de Florencia hasta sus largos años de exilio. Sabía, por ejemplo, que quería librarse a toda costa de la influencia papal en las pequeñas comunidades italianas. Conocía la traducción de la política de Aristóteles, sabía de algún modo que el viejo mundo de la polis podía haberse reflejado en las ciudades italianas, que las pequeñas comunidades italianas eran acreedoras, tal vez después de muchos siglos de historia europea, a ser las nuevas poleis del mundo civilizado. En cualquier caso, sobre ellas no debía recaer la influencia del papado, es decir, la influencia de una potestad superior a la que la propia ciudadanía de la comunidad decidiera que fuera la oportuna, pero también quería oponerse a lo que para él era realmente el verdadero problema de las comunidades, las comunidades movidas por la codicia. En cierto modo, leyendo las páginas que Dante, tanto en la monarquía como en otros volúmenes, naturalmente en los círculos del infierno donde están los codiciosos, uno se da cuenta de que son ya los argumentos que empleará Ezra Paun cuando, movido probablemente por el asco del dinero, acabe alineándose con el fascismo italiano. La consideración con el fascismo italiano que naturalmente había basado toda su ideología en una recuperación de Augusto y del imperio romano, exactamente en los mismos términos en los que Dante establecía su monarquía universal como un imperio de Jure. Todo esto tiene que ver con el hecho de no haber comprendido, por ejemplo, que a lo que Dante llamaba codicia podía oponérsele no tanto una forma imperial como una forma racional. En los términos de Carl Smith, del catejón, de lo que tiene que contener la llegada del anticristo, ya entraremos en eso cuando hablemos en el programa dedicado a Smith, tendríamos que pensar que al menos Smith podría haber sido consciente de que Max Weber había pensado el capitalismo como una forma de racionalismo, como un catejón de la codicia. En cualquier caso, la reticencia de Erasmo es una reticencia que no podía fundar una filosofía política. Si hay algo que podamos reprocharle, en el caso de que nosotros podamos reprocharle algo a alguien, a los humanistas, especialmente a los humanistas católicos, a aquellos que decidieron que teniendo a la vista toda la sabiduría de la antigüedad, no estaban dispuestos a abandonar la forma propia que Occidente se había dado como tensión entre el papado y el imperio, me refiero naturalmente a Erasmo, a Vives, a Moro, que todos ellos no pudieran fundar una filosofía política adecuada, es algo que seguramente podríamos reprocharles, insisto, en el supuesto, muy lejano de que nosotros podamos reprocharle algo a personas que son superiores a nosotros. En cualquier caso, todo lo que no pudo lograrse durante el humanismo, toda la inmensa batalla política que los humanistas no pudieron o no supieron o no quisieron librar contra las potencias de su tiempo y se limitaron a gestos decisivos, pero probablemente insuficientes, tuvieron que retomar las otras. La monarquía de Dante es probablemente un tratado que se refuerza por el hecho de que al mismo tiempo Dante escribiera el canto sexto de la comedia, el canto sexto del paraíso. En el canto sexto del paraíso el protagonista absoluto es Justiniano. Todo lo que ha dicho Dante en el tratado de la monarquía, todo lo que ha dicho sobre el imperio se vuelca con una precisión poética asombrosa en ese canto, donde Justiniano se presenta exactamente como César. En ciento cuarenta y tantos versos, Dante comprime toda la historia del imperio romano, haciendo ver que efectivamente Justiniano es varias cosas. Naturalmente es un seguidor de la iglesia, pero fundamentalmente es el heredero final de lo que él sigue considerando una forma política viable, el imperio. Y naturalmente porque Justiniano aspiró a reunir de nuevo a Italia con el imperio dividido. Si no tuviéramos la correspondencia entre la monarquía y el canto sexto del paraíso, podríamos pensar que Dante podía dividir perfectamente sus esferas de acción como tratadista político y como poeta y que tal vez lo que dijera de una manera y en italiano no era exactamente lo que podía decir de otra manera y en latín. Pero en cualquier caso, la concatenación del tratado de la monarquía y del canto sexto del paraíso forman realmente una coherencia, a mi modo de ver, extraordinaria, una coherencia con la que tenemos que vernoslas. Si el gesto de Erasmo es insuficiente, podemos pensar que ocurre cuando nosotros nos fijamos en la obra de quien no en ciento cuarenta y tantos versos, sino en más de tres mil páginas, emprendió la historia misma de ese imperio que Dante había comprimido y convertido en un tratado para los tiempos. Naturalmente me estoy refiriendo a Eduard Gibbon, con quien empezamos nuestra serie de Mundo Interpretado hace ya casi dos años. ¿En qué sentido? En el sentido en que Gibbon sabe perfectamente que Justiniano o que el imperio tienen que ver con la forma jurídica que Justiniano y el imperio adopten como una legitimidad, y este ya es un concepto naturalmente de Carl Smith, como una legitimidad y no sólo como una legalidad. El problema de no distinguir adecuadamente, les dirá Smith a todos los positivistas, entre legitimidad y legalidad era lo que los descalificaba para entender adecuadamente lo que había sucedido. Y seguramente era la base de lo que podríamos considerar, ya lo veremos en el siguiente programa, su cuartada para decir que en el fondo él no había servido nunca a Hitler. En cualquier caso, Gibbon sabe perfectamente que toda su historia se sustenta sobre el problema de la legitimidad del imperio. Y si Dante, por así decirlo, ha construido un andamiaje en una prosa silogística escolástica, considerable, propagandística, eso es la monarquía, y le ha dado el soporte, el aura del canto sexto del paraíso, poniendo al imperio en el paraíso, en el mismo plano en el que en el canto décimo pondrá el averroísmo, en un gesto extraordinario de decir cuáles son realmente los momentos en los que empieza la época moderna. El capítulo central de la historia de la declinación y caída del imperio romano es el capítulo 44, dedicado a examinar escrupulosamente la historia del derecho romano. Es decir, la historia y la posibilidad misma de que, en efecto, hubiera una base jurídica para el imperio, para la idea misma de imperio. Me permito aquí retomar lo que he dicho al principio. He leído estos libros teniendo en cuenta, no como un espectador desinteresado, sino como un ciudadano interesado, la posibilidad misma de que la Unión Europea sea justo lo contrario de lo que el imperio ha sido, de que la Unión Europea sea justo lo contrario de lo que el Estado es, de asistir, probablemente con un privilegio histórico concedido a muy pocas generaciones a lo largo de la historia, a algo en lo que inevitablemente cualquier ciudadano se siente inmediatamente involucrado. Insisto, la formación de un cuerpo político no basado en la intervención militar, no basado en el poder militar, sino más bien basado en la concatenación de voluntades, en la cesión de soberanía y en un racionalismo estricto. Podríamos decir que si algún catejón, algún contenedor del mal ha habido a lo largo de la historia posiblemente sea la Unión Europea. En cualquier caso, este no es el problema que quería decir aquí, pero vuelvo a la idea giboniana de terminar en la Ilustración los trabajos pendientes del humanismo. Naturalmente, la Ilustración tampoco acabó con todos los problemas que habían quedado pendientes y seguramente por eso he dicho que en estos momentos nosotros tenemos la posibilidad de ver en lo que podríamos llamar los Estados Generales de Europa con una frase de Gibbon la respuesta al problema del humanismo y de su gesto contrario al imperio y fundamentalmente también a una idea imperial del Estado, la idea smithiana. ¿Qué ocurre en ese capítulo 44? Un capítulo que todavía hoy puede servir hasta de pauta para quienes estudien el derecho romano, quiero decir, para quienes estudien el derecho. Que naturalmente Gibbon se da cuenta de que la autoridad imperial es una falsificación. Como lo era la autoridad del papado basada en una supuesta donación de Constantino, algo que constituye una de las argumentaciones más claras de Dante para separarse del papado. Pero si la idea de que el papado tuviera un poder directo, una potestad directa sobre los destinos de las personas era una falsificación, la misma idea imperial era otra falsificación. Y aquí es donde Gibbon, y entiendo por esto que es una mirada ilustrada en la que todavía nosotros podemos ayudarnos, en el sentido de que somos deudores de Erasmo y somos deudores de Gibbon. En el sentido siguiente, toda la inmensa compilación que Justiniano, que fundamentalmente es el que ordena compilar el derecho romano, toda esa inmensa compilación se basaba en haber falseado una filosofía. Esto se ve con la claridad textual que permite el inicio del digesto, donde citando a Ulpiano se dice que los juristas son los nuevos sacerdotes. En el mismo sentido, en el que, por ejemplo, Fichte dirá muchos años después, cuando se esté configurando el Estado alemán, que la universidad era la nueva iglesia, en este sentido los juristas ya lo habían avanzado en el siglo VII, siglo VI y VII, los juristas son los sacerdotes del imperio. Pero hay algo, y aquí Ulpiano tiene un arranque de sinceridad extraordinaria, hay algo que no pueden evitar y es falsear una filosofía. Eso es lo que hicieron. La gran tesis de Gibbon, y yo entiendo que es lo que está detrás de ese silencio erasmiano al encargo del emperador, es que efectivamente la jurisprudencia romana, todo el inmenso edificio que Justiniano ordena, es una falsificación. Una falsificación basada fundamentalmente en dos cosas. En haber creado la idea de un legislador absoluto, de un monarca que está absuelto de la ley, separado de la ley, abstraído de la ley y que no le concierne, y por otra parte, en la idea de que esto ha sido una cesión por parte del propio pueblo. Es justo lo contrario de aquello a lo que estamos asistiendo ahora. La cesión de soberanía de cada uno de los estados en la Unión Europea no es una cesión que acabe facilitando la creación de una autoridad central. Al contrario, es una cesión de soberanía que está revirtiendo sobre la capacidad, sobre la libertad de cada uno de los ciudadanos. Así que el gesto de Erasmo y la inmensa explicación de Gibbon hacen que cuando hoy nos encontremos con este libro tengamos naturalmente que hacer el gesto contrario al que sería censurarlo. Erasmo no trataba de censurar ningún libro, aunque era eso seguramente lo que se le había pedido en el sentido etimológico de la palabra, que corrigiera el libro. En la carta de Gatinara se decía que corrigiera el libro o lo eliminara. Naturalmente Gatinara esperaba que Erasmo leyera el manuscrito, corrigiera los errores que hubiera por la traducción y lo editara convirtiéndolo en la primera impresión. Pero hizo lo siguiente. Eliminó el libro. Con lo cual el libro ha quedado como una especie de lectura destinada a comprender al contrario la historia. Hay grandes libros que están escritos con un propósito que nosotros no podemos compartir como lectores. Justo al contrario. Es un propósito que nosotros tenemos que evitar como lectores secundar. Un último apunte en esta consideración. La idea del imperio, en última instancia, Dante trata de legitimarla no solamente por el gesto de Justiniano, insisto, en el paraíso, sino por el hecho de haber elegido como guía a lo largo de todos los cantos del infierno y purgatorio a Eneas, al poeta. La utilización de Eneas, de Virgilio y de la Eneida es una utilización naturalmente instrumental. En última instancia, lo que está proponiéndose con la aparente sumisión de Dante a Virgilio es superar como poeta a Virgilio. Pero detrás está el verso que supuestamente daba legitimidad a toda la empresa dantesca, imperium sine fine dedi, te he dado un imperio sin fin. La presunta autoridad de Virgilio en todo esto tiene que ver con el hecho de haber convertido a Virgilio naturalmente en el poeta de Augusto, en el hombre que sí que había aceptado el encargo del emperador y habría escrito una obra al servicio de la inmensa arquitectura imperial que Augusto tiene que diseñar para poner fin a las guerras civiles. Insisto en que este poner fin a las guerras civiles es otro de los argumentos con los que Smith tratará de legitimar su propia empresa. Si no podemos esperar, desde luego, que Dante escriba mejor de lo que escribe, seguramente es algo que nosotros no podemos esperar y no podemos suponer que en la comedia haya nada que podamos echar de menos como escritura, me atrevo a decir que sí que podríamos pensar que Dante habría podido leer mejor. Habría podido leer mejor a Virgilio. Pondré un solo ejemplo que me parece definitivo teniendo en cuenta los muchos autores y textos y posibilidades de lectura, de interpretación en este mundo en el que nosotros estamos, que he mencionado. Hay un pequeño ensayo de un erudito, un erudito menor en comparación con Erasmo o con Gibbon, Adam Parry, pero no menor en la historia de la filología del siglo XX, que se llama Las dos voces de la Eneida de Virgilio. Es un texto que he comentado con muchos amigos desde que lo descubrí, que nos ha servido para volver a leer la Eneida en otro sentido. Parry argumenta allí que en efecto una de las voces, una de las dos voces de la Eneida de Virgilio es la voz del imperio, es la voz del encargo, es la voz del emperador, es la voz que lleva a pensar que efectivamente la Eneida de Virgilio es el canto señero de la empresa imperial. Probablemente lo que Gatinara y Valdés habrían esperado que fuera la monarquía de Dante corregida por Erasmo de Rotterdam, una gran empresa de legitimación de la empresa imperial. Pero hay otra voz, dice Adam Parry, que no podemos evitar oír mientras leemos la Eneida. Naturalmente, si estamos dispuestos a escuchar la Eneida con atención, esa otra voz es una voz de lamento, es una voz que recorre la Eneida de principio a fin, que está presente en cada una de las ocasiones en las que Eneas, como sabemos perfectamente, entiende que ha de sumir un destino que no es el suyo como ser humano, que es otro y que le lleva a abandonar a Creusa, que le lleva a abandonar a Dido y que le lleva en el momento más horrendo de la Eneida, el momento del furor, como le gusta decir a mi maestro Jaime Siles, el momento del furor más desatado a matar a Turno, aunque Turno le había pedido clemencia. Por tanto, contrariando la idea misma de la piedad, que estaba a la base de toda idea de civilización. Esta otra voz, según Parry, es la voz que realmente hace de Virgilio un gran poeta. Esta es la voz que Dante no oyó. Yo creo que Virgilio no pudo aspirar nunca a convertirse en el artista soberano que Dante era. Dante había aspirado a ser, aspiró a ser el artista soberano porque como Kantorovich durante el exilio vio muy bien y Kantorovich se había formado en el círculo del poeta Estefan Gheorghe, que consideraba que el poeta era una especie de bate, de vidente. Se había formado en ese círculo, pero Kantorovich tuvo que ver muy bien durante el exilio que la idea misma del poeta como artista soberano era una equiparación, utilizando el término que él sabía que era el adecuado, una equiparatio, de tal manera que en el fondo se estaba trasladando al poeta, algo que había sido ilegítimo en las dos instancias previas en las que se había instalado. Ya había sido ilegítimo que el papa aspirase a ser un soberano y ya había sido ilegítimo que el emperador hubiera aspirado a ser un soberano, pero era igualmente ilegítimo que el poeta, que el artista aspirase a ser un soberano. Estas distintas equiparaciones son todas ellas ideas nacidas, como dice muy bien Kantorovich, de una jurisprudencia imperial tremendamente sesgada y en última instancia falsa. La misma idea de soberanía es una idea falsa a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bien, nosotros con Dante nos encontramos con un autor clásico, La monarquía es un tratado, que hoy podemos editar de una manera casi inocua. Nadie puede pensar en la necesidad de repetir el gesto erasmiano y no publicar el libro. Por tanto, podemos tenerlo aquí, en una edición pulcra, bilingüe, que nos permite seguir el texto latino con una traducción a la que podemos o no objetar la mayor o menor precisión, de acuerdo con nuestras preferencias a la hora de leer los textos. Pondré un ejemplo de esta pequeña preferencia. Rafael Pinto dice que es un tratado sobre el Estado, como había dicho Kelsen, sobre el Estado, aunque no está nada claro que la palabra Estado fuera la que pudiera utilizar en su momento Dante. Pero, efectivamente, estas ambigüedades del léxico político son las que nos permiten ahora reconstruir las cosas. Probablemente, un humanista como Erasmo no tenía necesidad de mostrarse aquí tan preciso el campo mismo de las letras en el que era un especialista. Su gesto es un gesto distinto. Es un gesto de honestidad, de decencia política, de saber que no está al servicio de ninguna de las soberanías posibles porque su mundo permite una cierta trascendencia. Esa cierta trascendencia para Erasmo tenía que ser, naturalmente, la trascendencia que le había brindado algo que, como institución, no estaba nada claro que Erasmo tampoco quisiera servir. Erasmo mismo, que no pudo sino enfrentarse a la reforma con toda su fuerza, no tenía nada claro que el papado y que la Iglesia católica no necesitaran de una reforma muchísimo más profunda, incluso que la protesta luterana estaba poniendo de relieve. Son gestos, como lo es el gesto extraordinario paciente de Gibbon de dedicarle seis capítulos a Justiniano, donde Dante solamente había empleado ciento cuarenta y tantos. En la única mención de Dante que Gibbon se permite en las tres mil y pico páginas de la historia de la declinación y caída del Imperio Romano, Gibbon habla de la original Wildness of Dante, un término difícil de traducir este de Wildness. Grosería, salvajismo, rudeza... Es un término incluso difícil de entender en el lenguaje que Gibbon podía manejar en el siglo XVIII. La mayor autoridad lexicográfica de la época, el doctor Johnson en su diccionario, atribuye el término como autoridad únicamente a Shakespeare, justo al otro poeta soberano que el círculo de Stefan Georgi había predicho. Ya veríamos con toda la claridad si Shakespeare y Dante son los poetas soberanos que efectivamente un mundo como el europeo necesita. Nosotros esta mañana simplemente queríamos aquí repetir el gesto, la delicadeza de Erasmo al decir no estoy en condiciones de hacer que este libro se convierta en un libro para nuestro tiempo. En el próximo programa veremos cómo esto vuelve a la palestra cuando en el último intento por parte de una organización política de reclamar la idea del Imperio, el Tercer Reich, hay un jurista que está de nuevo coqueteando con todas las posibilidades abiertas de la erudición de la jurisprudencia y finalmente cae en los mismos problemas en los que Dante había caído 800 años antes del Tercer Reich. Esto lo veremos en el próximo programa con Carl Smith. Muchas gracias.